y se lo está adorando a Dios por lo que hizo allá en el pasado y dice, menciona el padre y usted lo adora por lo que va a hacer y sabe que hermano, esa palabra es una revelación usted ignora, dice o sea, dirigiéndose al pueblo al cual le iba a seguir a él hermano pero hermano, hay mucho con revelación que no ignora eso que conoce su responsabilidad porque la responsabilidad es nosotros hoy hermano nosotros estamos llevando la palabra de la simiente original algo así, la simiente original la palabra de la simiente original bueno, ahí cita el profeta cuando Felipe se iba hermano y se encontró con la quebra del nuco ese nuco se iba en las denominaciones y varios ministros quizás le encontró dice, pero no hallaba el nuco porque tenía que haber, dice, un hijo con simiente que le hable esa palabra para que pueda entrar en el corazón y esos son ustedes hermano esos somos nosotros aquel que hermano, no tenemos que ignorar nuestra posición hoy ese es nuestro ministerio hoy es el ministerio hoy es el ministerio de la novia hermano y tenemos esa responsabilidad grande de impartir simiente hermano hablar que encuentres simiente y hallarás cabida en el corazón hermano y eso es lo que levantará y ahí entrará el último escogido hermano y nos iremos del rato hermano Amén Amén Amén